¡Ayillanchu y Maynayan! ¿Cómo están? Yo soy Julio Quispe, soy traductor e intérprete de la lengua Quechua Cusco Cullao. Trabajo en el CIP, el Centro de Interpretación y Traducción de Lenguas Indígenas Del Ministerio de Cultura. Durante la cuarentena, como todos en el confinamiento, teníamos que hacer algo Por un momento tan difícil que estaba pasando en nuestro país. Sobre todo mi preocupación era Que nuestros hermanos y hermanas que se encontraban en las comunidades no estaban informándose en nuestra propia lengua Así que con mi familia, mi hijo, mi esposa, comenzamos a producir spots, mensajes y lanzarlos por las redes sociales Ahora puedo hacer a través del Centro de Interpretación y Traducción en Lenguas Indígenas Que es el CIP, para que nuestros mensajes en lenguas originarias lleguen a las comunidades Ser traductor e intérprete de mi lengua y tener que trabajar para las comunidades desde una entidad pública es fundamental Primero porque tengo la posibilidad de tener que hacer que el Estado escuche las demandas de las comunidades Y viceversa. Trabajar en el Estado es todo un reto, pero también una oportunidad Y como traductores e intérpretes, en el tiempo de pandemia, por ejemplo, ha sido fundamental Tener que servir no solamente para acercar a un peruano y otro peruano, sino para salvar vidas Yo me siento tan orgulloso que soy oriundo de mi comunidad Los conocimientos ancestrales que me han dado mis padres Y poderlo compartir con todos los peruanos y peruanas Muchas gracias